Hola, esto es Historias de la Música y todo lo que hay detrás de las canciones, hoy... Famoso cantante español de los años 60 y 70, muere por COVID y en el olvido. Vete, 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 ya no puedo darte más. Vete, vete, vete. Su carrera artística se inició a finales de los años 60 al frente de un grupo musical que tuvo un éxito relativo, pero como solista ya en el año 1968 empezó a triunfar en nuestro país y traspasando fronteras. Le llamaban la voz romántica de los ojos azules. En ese año 1968 grabó su primer disco y la canción Vamos a pensar en nosotros se convirtió en todo un éxito en España. En ese mismo año también consiguió un nuevo éxito con la canción En un rincón del mundo. Grabó posteriormente un tema de Juan Pardo que se llama Palabras. Quería oír de tu voz que el tiempo te ha cambiado. Palabras, solo palabras y de tu boca solo palabras. Con el que no tuvo tanto éxito pero sí era una muy buena canción. Ya en los años 70 empezó a grabar canciones escritas por mí. Canciones que le iban, según él, como anillo al dedo. Una canción que se llama Hija de la nube. También me grabó las canciones El perro y Rosa. Donde yo vivo, tengo un perro amigo que me es muy fiel. No tiene dueño, duerme su sueño en cualquier lugar. Salta mi perro, salta mi amigo, ladra mi perro. La, 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 la. Es tu nombre, Rosa. Rosa, ¿por qué me dejas? De esa buena relación artística que ya pasó a ser una relación de amistad personal Surgió la idea de presentarlo en el festival de Benidorm Con una canción también de mi autoría y Rafael Ferro En el año 1972, tema de amor, un tema que realmente enamoró a todo el mundo Cuando me miras, me siento vivir Cuando te miro, me siento feliz Cuando tus manos hablan sobre mí Yo no sé si tú y yo somos realidad Con esa canción consiguió el segundo premio del festival de Benidorm Su nombre auténtico es Ceferino Feito Y en los años 60 se presentó en el mundo musical con el nombre de Cefe y los gigantes Pero a partir del año 68 ya se llamó con el nombre que se cambió en el registro civil de Daniel Velázquez Antes de retirarse a los 33 años tuvo muchos otros éxitos Canciones como Vete, vete Nada tienes aquí ya, nada queda que arreglar Ya no quiero ser juguete más Vete, vete, vete Ya no puedo darte más Vete, vete, vete O Bonita niña Lo situaron en un puesto privilegiado en el panorama artístico español Pero se desengañó pronto porque, según él decía Al ser de derechas y lo proclamaba Pues tenía menos oportunidades que los que eran de izquierdas Sí, parece que vivía obsesionado con eso Yo no estoy muy convencido Porque en esa misma época pues había artistas como Julio Iglesias Que bien se sabe que es de derechas O como Nino Bravo O como, en fin, tantos artistas Que no son de izquierdas Y que sí han triunfado Pero él se desengañó por eso Y sus experiencias tendría para decirlo De todas maneras Cuando se retiró En el 78 Él continuó en el mundo artístico Pero en la trastienda Continuó programando Fiestas en Madrid A través del ayuntamiento Como delegado artístico Y después ha tenido una serie de experiencias Dirigiendo discotecas de la cadena Rey Zabel Así que nunca se fue del mundo de la música Lo que sí tengo que decir es que Lamento profundamente Que se haya ido Se haya ido de entre nosotros Porque era una persona entrañable Y yo lo recuerdo con mucho cariño A pesar de que en los últimos tiempos Los últimos años No tuvimos la oportunidad De vernos con frecuencia Lamento profundamente Que los medios informativos Como en el caso de Valen O en el caso de Alberto Cortés No le hayan dado suficiente relevancia A la pérdida de este buen artista Español No han reflejado prácticamente En sus noticias La pérdida de este buen artista español Lástima Habría que tener un poco más De respeto Por las personas Que se han dedicado A alegrar la vida De los demás Y él lo consiguió En muchísimas ocasiones Va todo mi cariño Para la familia Para los amigos Entre los que me cuento Y espero que Bueno En su viaje al más allá Se lleve La ovación Y el afecto De quienes lo quisimos Y lo admiramos en vida Bien queridos amigos Hasta aquí Esta semblanza De mi querido amigo Daniel Velázquez Y Si os ha parecido bien Ya lo sabéis Suscribiros a mi canal Juan Erasmo Mochi Oficial Y darle a la campanita Porque siempre Os avisarán Si lo hacéis La campanita ¡Cling! ¡Hasta la próxima!